Bienvenidos a Caleo y Crónicas, hoy estaremos con un grupo de aeromodelistas que nos enseñarán qué es y cómo se hacen estos aviones, veamos de qué se trata la historia. Caleo y Crónicas El aeromodelismo es una técnica que consiste en construir aeronaves a escala reducida, es decir, réplicas de aviones, avionetas y similares que son dirigidos desde la tierra. Hoy conoceremos cómo se vive esta actividad, ya considerada un deporte en la ciudad de Cali. A mí principalmente me gusta el aeromodelismo porque es algo muy divertido, se acerca mucho a la realidad, es algo científico porque el aeromodelo funciona tal cual con la aerodinámica de los aviones reales y pues para poder matar mucho la adrenalina. Lo practico desde el 28 de diciembre del 2008, ese fue el primer día de vuelo. Pues muy bien, satisfactorio, por lo menos no me estrellé en el primer vuelo, tuve los aterrizajes pero me fue siempre, llegué entero con el avión entero, entonces eso es más importante y motivador. Una de las cosas más interesantes del aeromodelismo es que sus practicantes pueden diseñar y construir sus propias naves, procesos que varían según las características del aparato. Mi primer avión a escala fue el P-47 Thunderbolt de la República, de la Compañía República. Ese avión me demoré en hacerlo 25, 28 días, ya que el nivel de fiebre que tenía por armarlo era grande y tenía el tiempo. Generalmente las personas se demoran en armarlo porque pues por sus trabajos, llegan solos por las noches, dedican muy poco tiempo, entonces se demoran hasta un año, personas que demoran hasta un año, pero todos por el tiempo. Francisco ha encontrado una fuente de empleo en la construcción de estas aeronaves, logrando que el trabajo que realiza para obtener su sustento sea también su pasatiempo favorito. En este tipo de avión, como el que estamos haciendo, es un avión a escala, está desde cero. Posiblemente te demoré un mes, dedicándole pues un buen tiempo al día, y dependiendo de los detalles que le quieras hacer. Pero también hay aviones ARF como los que están colgados, que ya vienen prearmados, se pueden armar en un día, dos días. Después de comerciales, escucharemos la experiencia de Pablo Andrés Ruiz, quien a su corta edad, ya es un experto en el tema de aeromodelismo en la ciudad de Cali. Ya regresamos. Para lograr la universidad que todos queremos, transformación y buen gobierno. Pablo Andrés Ruiz es deportista de aeromodelismo y nos cuenta cómo ha sido dedicarse a esta actividad tan poco común en Cali. El aeromodelismo es un deporte ciencia que consiste en volar pequeños aviones a control remoto. La parte científica es el diseño, la construcción y la aerodinámica del avión. Y la parte deportiva es de hacerlos volar y venir a compartir con las demás personas. Este deporte combina varias técnicas y habilidades que deben de cumplir quienes lo practican, pues no se trata solo de hacer volar el aeromodelo, sino también de conocer algunas leyes científicas empleadas en la construcción de los prototipos. Bueno, el aeromodelismo más o menos estuvo empezando en los años 70, que empezaron a llegar los primeros radios, los primeros motores, y ahí había una modalidad que se llamaba vuelo U, que es con dos cables, y uno iba dando vueltas. Cualquier persona lo puede practicar, pero esto es una responsabilidad que uno tiene en las manos, porque si un avión le coge la mano a uno, pues la hélice de un avión se la puede mochar, entonces esto no es un juguete, es una responsabilidad que uno tiene en las manos. Lo puede empezar desde 7 años en adelante, pero con compañía de los padres. En Cali, cerca de 100 personas practican este deporte ciencia, cautivando desde el más chico hasta el más adulto, con ingeniosos modelos que hacen referencia a la historia mundial de la aviación. En el aeromodelismo hay varias categorías, está el escala, el patrón y el 3D. El 3D es de las acrobacias, de hacer las acrobacias lo más bajito que se pueda al suelo, hacer rollos, loops. El patrón es de imitar el vuelo de un avión acrobático y que queden lo más parecido. Y la escala es imitar el vuelo de un avión real, puede ser de la segunda guerra mundial, como el que tenemos acá atrás. Cada año son más diversas las actividades que niños, jóvenes y adultos encuentran disponibles para su entretenimiento. Quizás de esta manera se logre que en nuestra sociedad los espacios de ocio y deporte sean aprovechados de forma más positiva para todos. El alcalde Mauricio Armitage y la senadora Claudia López Hernández participaron en el conversatorio Medítela la Paz por Cali, ante profesores y estudiantes de la USC, donde analizaron los acuerdos de paz entre el gobierno nacional y el secretariado de la FARC en La Habana. Yo creo que la paz se logra en Colombia, una, acabando la inequidad, voy a referirme a eso, y acabando otro problema gravísimo que se llama la corrupción. Yo estoy plenamente seguro que si nosotros combinamos esos dos factores, donde terminemos la inequidad y acabemos la corrupción, Colombia será un país maravilloso. Hoy Colombia es el único alumno en el Salón de los Conflictos Armados en América. Desde Canadá hasta Chile no hay ningún otro país en el que todavía se mate a la gente por las ideas que tiene y se secuestra y extorsiona a la gente por la riqueza que tiene. Eso es lo que estamos tratando de acabar. Un país civilizado no mata a nadie por sus ideas, las derrota en las urnas. Durante el conversatorio se expusieron diferentes ideas sobre la iniciativa USC para la paz y el posconflicto, que compromete recursos, capacidades y talentos institucionales al servicio de la reconciliación de los colombianos desde la academia. Con este fondo vamos a financiar becas de estudios no solo para aquellos desmovilizados que han pertenecido a la insurgencia, sino también aquellos actores del conflicto por parte del Estado colombiano. El propósito de esta conversación fue contribuir a socializar miradas diferentes sobre temas relacionados con los convenios para la terminación del conflicto armado y explicar los argumentos a favor del sí en el plebiscito. La Facultad de Medicina realizó el primer congreso internacional de actualización en pediatría, el cual contó con la ponencia de varios expertos locales e internacionales. Además, tuvo como invitado especial al doctor Manuel Elkin Patarroyo, científico colombiano, quien habló sobre el desarrollo de las nuevas vacunas. Postulé entonces en 1980 el concepto de las vacunas químicamente sintetizadas, basadas en subunidades mínimas. Me explico, las vacunas clásicas utilizan todo el cuerpo del microbio, es decir, la del sarampión, la del polio, la de la viruela, utilizan todo el microbio, esa es una vacuna completa. Pero subunidades significarían que utilizan una proteína. Nosotros fuimos más abajo, dijimos vamos a utilizar solamente una parte de la proteína, la parte que sea relevante. Las diferentes temáticas que se abordaron en el conversatorio como pediatría, genética, cardiología, nuevas vacunas, entre otras, dejaron en los estudiantes la satisfacción de recibir charlas de ponentes que transmiten sus conocimientos y su gran experiencia en estos temas. Nos podemos como pensar y educar un poco más sobre lo que nos puede traer y no sencillamente dejarlos como de lado, que porque apenas vamos iniciando semestre, en mi caso, entonces que no nos debe interesar, entonces es como bueno tener como esas bases para cuando lleguemos dado el caso a cierta área. Este tipo de conversatorios fomentan el interés por realizar estudios referentes en las nuevas tendencias en el campo de la salud, cuyo objetivo se centra en mostrar los nuevos avances científicos y el aporte de estos para la humanidad. Desde que el servicio de transporte de lujo Uber llegó a Colombia, la polémica ha estado detrás de él. Desde sus inicios, cuando le pintaban el negocio a los conductores como lo mejor que les pasaría en la vida, hasta ahora, cuando los clientes están encantados con el servicio, pero los conductores han comenzado a ver que no todo es color de rosa y que ser un Uber está bastante lejos de ser un empresario de lujo. Es cierto que no tienen jefes, que manejan su propio horario y que como una entrada extra es muy rentable. Pero detrás de esas ventajas se esconden horas de trabajo, persecuciones por parte de la policía y los taxistas, grandes sumas de dinero invertidas en los vehículos y un trato déspota por parte de las directivas de esta lujosa e innovadora opción de transporte. La mayoría de los conductores les ha pasado exactamente lo mismo. O sea, el sentir general es que a los seis meses los conductores empiezan a darse cuenta de que pronto no es tan buen negocio trabajar en Uber 100%. ¿Por qué? Después de los tres meses usted, el carro le empieza a pedir ciertos mantenimientos adicionales que generalmente en un vehículo de casa no se tienen. A los seis meses ya usted está haciendo un cambio de aceite mensual. Usted está teniendo, bueno, el combustible es uno de los rubros más caros de los que tenemos que asumir el porcentaje de Uber en esa época era el 20% que le descontaban al conductor, ahora es el 25%, ¿ya? Sumado a eso fue el 10% de rebaja en las tarifas en esa época, entonces súmale un 10% más un 5% de ahora del 20% pasaron al 25%, entonces ya vamos al menos 15% de lo inicial. Cuando uno recién empieza a averiguar de Uber, lo que uno ve en todas las publicidades que ellos sacan para llamar conductores es, con Uber usted se va a ganar cinco veces lo que se gana un taxista, pero no te dicen cuánto tienes que trabajar para ganarse lo que cinco veces lo que se gana un taxista, eso es falso. Yo te puedo decir con propiedad porque trabajo todo el tiempo con Uber, te puedo decir que es falso que uno aquí se pueda hacer cinco veces lo que se hace un taxista, para hacerte lo que se hace un taxista te toca que trabajar 14, 16 horas diarias y pues es explotador tener que trabajar, tú aquí no tienes jefes, nadie te manda, nadie te obliga, pero tú sabes que tienes unas obligaciones, que hay bocas en tu casa que tienes que alimentar y eso es lo que te obliga a tener que trabajar cierta cantidad de horas al día para poder conseguir el dinero para suplir las necesidades de tu casa. Entre seis meses y un año el carro te empieza a pedir llantas, te empieza a pedir correa de distribución, o sea los mantenimientos normales que debe tener un vehículo, de pronto mantenimiento al aire acondicionado, porque aquí trabajas full aire acondicionado, bueno y mil cosas más que podría mencionarte, pero básicamente el mantenimiento del vehículo te empieza a sacar lo que te ganaste en ese periodo, después de unos seis, de seis a un año, de seis meses a un año, ya empieza a ver que de pronto al hacer lápiz, al tirar lápiz te das cuenta que no fue muy rentable el negocio. Al comienzo pues uno ingresa con unas expectativas, no pues no voy a tener jefes, voy a manejar mi tiempo y me voy a ganar un buen dinero, esto es, pero ya cuando empiezas a trabajar que te das cuenta de que el apoyo es mínimo, de que realmente las tarifas son muy bajas, ya eso te empieza como a desanimar un poco, pero sin embargo hay que seguir trabajando. El servicio que presta Uber y sus conductores están en la mira del gobierno, en especial de Jorge Rojas, ministro de transporte, quien se ha dado a la tarea de erradicar el servicio ilegal de transporte, entre estos el lujoso Uber. Para Rojas, el servicio que presta la aplicación es ilegal, por donde se le mire, no están regidos por ninguna norma, no pagan impuestos y transitan de forma casi clandestina por las calles. A estas declaraciones de Rojas se les suma la persecución por parte de los taxistas, quienes defendiendo su territorio en ciudades como Bogotá y Medellín han llegado a agredir a los conductores de Uber. Los conductores desde hace un muy buen tiempo vienen muy desanimados y desde que ha empezado toda esta polémica con los taxistas, después de lo que dijo el ministro de transporte, pues todo el mundo está asustado. Hay carros de placas blancas que no salen a trabajar en el día porque saben que en el día hay muchos retenes, entonces prefieren trabajar en ciertas horas de la noche, donde saben que los policías no hacen muchos retenes para poder hacerse algo. Uno como UberX tiene muchas formas de poder esquivar a los policías o de poder convencer a los policías de que no sos Uber, porque pues su carro es particular, tú te pones de acuerdo con el cliente y quién le dice a uno que el cliente no es amigo de uno. Si me entiendes, para uno es mucho más fácil, sin embargo los conductores de UberX están asustados. El hecho de pensar que te pueden quitar 40 días tu carro, de que te pueden quitar la licencia de tránsito del carro, que te pueden cancelar tu licencia de conducción, eso es aterrador, porque es que si te quitan tu licencia de conducción, no importa que tengas otro carro, no puedes salir a trabajar porque no tienes permiso para conducir. En los medios, en este momento se está generando, o las noticias que se generan, siempre es la polémica que hay con los gremios como los taxistas o la polémica que hay con la legalización o normalización más bien de una plataforma como Uber. En este momento Uber no es ilegal, es informal. Ese es el argumento que da a entender las directivas de Uber. De una u otra manera se va a lograr una legalización o una normalización para incluirlo en los sistemas o esquemas de transporte a nivel nacional. Lo máximo que he llegado a pasar con un taxista ha sido que cuando yo dejé a algún usuario en un hotel o en el aeropuerto me han tomado fotos, pero de ahí ya un acercamiento no. Yo creo que de pronto por el hecho de ser mujer ellos tienen un poco más de respeto porque pues afortunadamente el gremio de taxistas de Cali no es como los de Bogotá. O sea, el gremio de taxistas de Cali todavía tiene muchos conductores que se pueden rescatar. Victoria y Jorge han podido vivir en su propia piel las ventajas y desventajas del servicio de transporte de lujo que ofrece Uber. Juntos completan tres años en este negocio y aunque en un principio se creyeron el cuento de que esta era una gran oportunidad económica, poco a poco han descubierto que como en todo existen desventajas que al momento de reclutar a las personas la aplicación sabe esconderlas. Hay mucha gente que compra un carro cero kilómetros para meterlo a Uber y ya después se ven a gatas para conseguir la cuota del carro, si me entiendes. Entonces no, la verdad yo no soy capaz. A las dos personas que he ingresado les he sido sincera. Yo trabajo de esta forma, mis ingresos son tanto y al comienzo fue muy duro. Ya si usted se quiere meter hágale, pero siempre como que los prevengo para que sepan a qué se van a enfrentar cuando ya salgan a manejar. Si se ve por el lado de los pasajeros, el servicio de Uber es casi perfecto. El buen trato de los conductores, lo como de los autos, la precisión en la llegada y la transparencia a la hora del pago ponen al servicio por encima de los taxis o cualquier otro servicio público de transporte, sobradamente. Pero como en todo hay contras y no solo con la aplicación en particular, sino también con la reglamentación y la sociedad en general. Después de comerciales, hablamos sobre lo divino y lo humano del servicio de lujo Uber con el experto en movilidad e ingeniero civil Ciro Jaramillo Molina. Uber llegó a Colombia para poner en jaque el servicio de transporte público del país. En ciudades como Bogotá y Medellín, la incursión de este servicio de lujo ha representado una amenaza para los taxistas, quienes se han convertido en sus principales enemigos. En Cali, los taxistas han sido menos violentos, pero las manifestaciones, marchas e intimidaciones también se han dado. Los conductores de Uber salen a hacer sus recorridos con miedo y ya los taxistas amenazaron hasta con votar por el no en el plebiscito por la paz si el gobierno no saca de circulación por completo la aplicación. Pero, ¿cuál es el miedo de los taxistas? ¿Es el servicio de lujo Uber tan demoníaco como ellos lo pintan? ¿Cuál es la oportunidad de Uber para un sector de la población? Esta oportunidad del Uber, digamos, para cierto sector de la población se convierte en una alternativa muy interesante. Sabemos que hay situaciones en términos de ventajas que tiene este sistema. Conocer previamente cuánto me cuesta el desplazamiento, poderlo hacer o utilizar sin utilizar efectivo, por ejemplo, con tarjeta de crédito. Conocer de antemano el conductor, poder compartir a través de redes sociales cuánto me demoro en llegar a mi destino para que la gente me esté esperando. O sea, hay una cantidad de cosas que son bastante llamativas para el usuario en términos de lo que es el servicio. Pero no todo es color de rosa, obviamente. También hay cosas que son, digamos, susceptibles de mejorar. En términos de lo que es el Uber, conozco también que si no se llega a tiempo, por ejemplo, no es fácil eliminar el servicio o la solicitud de servicio y me pueden hacer un cobro básico, por ejemplo, sin haber podido utilizarlo. Algunas cosas con relación a la parte de seguridad. Y definitivamente creo que el elemento sustancial es una diferencia muy grande entre lo que es el servicio oficial o tradicional y el Uber y es la legislación. O sea, el marco normativo que rige al taxista es diametralmente opuesto a lo que está pasando con el Uber. Entonces, creo que eso es obviamente una situación inequitativa y habría que pensar es o repensar el servicio de taxi para que se acomode y se ajuste esa nueva competencia que hay en el mercado. O por el contrario, el Uber llevarlo a ese estándar normativo para que compita en igualdad de condiciones. Los clientes de Uber son, yo creo que lo mejor. De toda la experiencia, los clientes te ayudan cuando, o sea, uno tiene que ser sincero cuando no sabe dónde es la dirección. Los clientes siempre le dan a uno la bugueña. Obviamente no falta, pues de pronto la persona que es un poco antipática, pero por lo general los clientes son muy amables. Entonces los clientes te guían, te colaboran y te dan ánimo. A pesar de que Uber es una alternativa de ingresos para complementar otro tipo de ingresos, de pronto en eso hay que hacer un poco de énfasis. Uber es una opción como complemento, no es una opción viable. Si usted quiere mantener una familia a punta de Uber, es bastante complicado. Recuerda seguirnos en redes sociales, en Twitter como arroba caliode1, en Facebook como caliodecrónicas y en YouTube como cepafcp. Esto fue Caliodecrónicas, periodismo con sentido social. Caliodecrónicas y en YouTube como cepafcp. Esto fue Caliodecrónicas y en YouTube como Caliodecrónicas y en YouTube como piegane. Caliodecrónicas. Caliodecrónicas y en YouTube como cepafcp. Esto fue Caliodecrónicas y en YouTube como Caliodecrónicas y en Facebook como cepa.